Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y fierro compas que ya son las 12 y pusieron a Rafael Barán flashback, así es por fin, ya vamos a poder dejar nuestro riñón para conseguir esta carta y pues aquí está con su ataque en... Oh pues que me pasó, que me pasa hoy, con su esfuerzo en ataque medio y en defensiva elevado, aquí están sus atributos más a detalle y pues ya ustedes se la saben, o sea cuando sacan una carta así que tiene tanta defensa, tanto ritmo, o sea defiende solita, ya si la tiene un tipo que sabe defender y aparte se sabe los prohibidos y todo, pues este va a ser prácticamente imposible de pasar o simplemente va a ser un toca pelotas este Barán, que no, o sea todo el tiro que hagas va a estar a 10 pasos tuyos y de repente va a ser un autoblock, o sea ya me lo estoy imaginando, eso sí no debe estar nada barato, pero yo aquí les traigo la solución más barata que yo encontré y pues para que ustedes puedan completarla en el sentido de con sus jugadores del club, así que espero que les salga lo más barato posible este Barán y pues si no tienen 30 días para hacerlo, así que no se preocupen, en la plantilla pondremos primero, es una de 84 donde nos piden un jugador Team of the Week y una química de 75, pondremos a De Gea en la portería, a Jesús Navas, a Piqué, a Spilicueta, también pondremos a Sergio Canales, a Merino, por aquí arribita a Diego Aspas y finalmente a Luis Alberto si ustedes quieren pueden colocar aquí a Gaya o Jordi Alba para terminar esta plantilla, la verdad es que no habría problema, pero cambian de posición a Piqué para que les dé un link perfecto con él si no, pues este, yo no sé, a lo mejor pueden poner aquí a Seach del Team of the Week, o sea de este Team of the Week y este, hagan a este Barán mañana o pasado porque como van a empezar a abrir sus sobres por los Totis, a lo mejor el viernes o el, el viernes o el sábado que va a ser cuando va a salir el bicho pues este, yo creo que sería lo más probable ahora sí, a lo mejor de que empiecen con la abridera de sobres, así que este, ahí va la primer plantilla después pondremos, como se dice, en esta plantilla de 85 con 70 de química, aquí baja un poquito más la química, pero no se preocupen que les tengo dos opciones pero primero ponen a De Gea en la portería, pondremos a Carvajal, Piqué, Coque, Sergio Busquets, Gerard Moreno y Hoyer Zaval este, pueden colocar aquí a Jordi Alba o también pueden poner aquí de mediocampista a Parejo o este, a Rodri, eso ya es opcional o también pueden colocar aquí a Laporte, o sea, tienen de dónde agarrar, tienen muchas opciones y ya únicamente completarían los espacios restantes con jugadores de su club y ya tendrían la química, pues ahora sí, suficiente para que no les vaya a descontar pero pues como les digo, eso ya depende de cada quien y de los jugadores que tengan para que hagan esa elección pasemos con la siguiente plantilla y aquí necesitaremos poner nuevamente a De Gea en la portería pondremos ahora a Laporte, también pondremos a Rodri, a Carvajal, acá estará ahora sí Jordi Alba Hoyer Zaval y finalmente tendremos a Sergio Busquets de mediocampista en la siguiente plantilla también será de 86, pero nos pide un Team of the Week creo que esta va a ser la última vez que pondremos a nuestro amigazo de Gea y pues también, no, a Carvajal todavía lo pondremos en la siguiente y pues este, vamos a seguir utilizando a estos jugadores así que, como les digo, será de Gea en la portería pondremos a Carvajal a Laporte también pondremos a Rodri de mediocampista defensivo a David Silva, a Parejo y finalmente a Gerard Moreno ya después ponen al jugador Team of the Week que ustedes quieran y completan esta plantilla con jugadores de su club nada más que den un poquito de link para que no vayan a tener problemas con la química y pues este, ahora sí que pasemos con la siguiente plantilla ya sería todo con las de 86 y 85 y 84 y nos faltarían dos de 87 y una de 88 la de 88 la vamos a hacer rápidamente para que este, más o menos vean como es la magia detrás de cámaras así que este, ya en la de 87 pondremos a Keylor Navas en la portería también pondremos a Sergio Ramos, por acá estará Aymeric Laporte también pondremos a Jordi Alba aquí arribita estará Sergio Busquets, Gerard Moreno y finalmente Berratti si ustedes quieren pueden poner a Dani Parejo de mediocampista ofensivo para que así completen ya los links con Gerard Moreno, Jordi Alba y Sergio Busquets pero si no quieren, pues no es obligatorio porque ya con jugadores de su club sería suficiente pero pues de igual manera se los dejo aquí para que quien lo quiera poner adelante, quien no, no lo ponga así que este, pasemos con la penúltima plantilla que aquí es muy similar a la anterior pero nos piden un Team of the Week y pues este, bueno, otra vez estará Keylor Navas aquí estará Sergio Ramos, pondremos a Laporte Sergio Busquets, Dani Parejo y Agüero y aquí los dos links con Berratti y Di María este, como les digo, de jugador Team of the Week pueden poner a Ziyech para que no se les complique tanto y este, les recomendaría que lo pusieran de lateral derecho porque como tiene el link aquí Di María con Kun Agüero y Berratti y como tiene aquí el link Berratti con Sergio Ramos y Di María este, no les bajaría la química a ninguno de los dos bueno, a Berratti, maybe, tal vez así que este, lo colocan aquí y no les va a bajar mucha química pero tampoco es como que se tengan que preocupar así que pasemos con la última plantilla y esta la haremos aquí en vivo y en direct bueno, pues la haré aquí con ustedes así que en la portería obviamente tiene que ir nuestro poderosísimo Keylor Navas y no cómo le vamos a hacer quién nos va a resolver todo esto así que lo ponemos en la portería después vamos a poner a Sergio Ramos así es, para que le dé su link perfecto muy bien por aquí arribita vamos a poner a Berratti como debe ser lo colocamos y de medio derecho ya el último jugador de la League One vamos a poner a Angelinho Di María que el que iba a estar más abajo soy pelotudo, así es lo ponemos aquí y ahora sí, finalmente pondremos al Kun Agüero mejor así, mejor así es más rápido pondremos al Kun Agüero y ya tendremos con esto 43 de química vamos a colocar unos más para que no vaya a haber problema así que ¿a quién puede ser? pues pongamos a Benzema ya para que aquí haya para que aquí esté el triángulo perfectísimo lo ponemos y también a Toni Kroos lo colocamos por aquí acá de ahí a los intros lo colocamos por aquí y yo creo que si ustedes quieren podrían venir poniendo aquí a Modric de medio izquierdo pero solo si ustedes quieren y creen que no van a completar la química pero pues ya tienen 61 y les piden 45 así que dudo mucho que se vayan a bajar hasta 45 de química sería casi imposible pero pues si quieren pueden colocar aquí a Modric y ya completan la plantilla con jugadores de su club pero pues yo diría que ya a partir de aquí lo pueden hacer con tranquilidad y este confiando en que no les va a bajar la química así que pues bueno amigos ahora sí eso sería todo en este video espero que les haya gustado y que les haya servido principalmente que les haya servido porque hacer este Rafael Varane no les puedo decir que es obligatorio pero pues si se lo pueden hacer si se lo permite su economía háganlo háganlo porque de verdad les va a hacer unos parotes en la defensa o sea ya van a tener defensa central para lo que queda del juego hasta que salgan esas cartas todas raras que tienen 99 en todo y pues antes de que el FIFA muera o sea van a tener defensa central para todo este tiempo y también está saliendo el rumor de que van a poner a Maldini si no es que ya lo pusieron y yo aquí ni en cuenta no no creo no no lo han puesto gracias a Dios así que pues cuando lo pongan a lo mejor lo voy a subir pero el que sí voy a subir ahora sí de verdad ya ahora sí va a ser a Vidich que tengo ahí el video desde hace un montón de días y más no lo he podido subir y también voy a poner a Luis Figo el día de hoy se los prometo ahora sí de verdad de verdad así que eso sería todo en este video espero que les haya gustado y que les haya servido quiero despedir este video aquí con Vidich porque si no no me voy a acordar así que no olviden de dejar su like si ese fue el caso también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que nos veremos en la próxima adiós gracias gracias gracias